Música Bueno, creemos que 70 años de vida en Titulán no es otra cosa al esfuerzo que han hecho los trabajadores y creo que el día en que se fundó se hizo emblemáticamente para poder buscar que los trabajadores puedan estar impulsados impulsados y todos unidos con un salario justo y digno para todos en ese sentido creemos que estos 70 años lo que hacen no es otra cosa que garantizar a los trabajadores que están, digamos, tienen a un sindicato que los respalda y los ayuda y busca mejores condiciones de trabajo para cada uno de ellos ¿Cuáles son las perspectivas ahora de lo que hacemos en el trabajo? Bueno, lo que queremos es seguir cumpliendo con las tareas que ha mandado la federación y tratar de ayudar a que los trabajadores sean certificados creo que nuestro local institucional viene desarrollando estos eventos que van únicamente a fortalecer a nuestra agrupción sindical y de paso a cada trabajador para que se profesione mejor ¿Cuál sería su mensaje para todos los trabajadores que han sido en el país? Bueno, mi mensaje sería en todo caso siempre estar al frente de una organización como es nuestra federación y estar pendientes a cómo viene realmente el nuevo proceso presidencial creemos que tenemos que pillar al día muy bien y tenemos que en todo caso marcar que ojalá se haga dentro de la izquierda pues que ahora piensa juntarse para poder buscar y no tener a los presidentes que ya pasaron que nos gobernaron y simplemente nos engañaron no queremos un humanismo, un fujimor y un aprismo más porque creo que más daño nos han hecho inclusive no solamente al pueblo sino a construcción civil